Jan Meneses se despide en emotivo mensaje a la afición. Jan Meneses se prepara para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional fuera de la Liga MX y de Toluca, por lo que se despide de México tras seis años en jugar en la primera división de nuestro país. Tras haber defendido los colores de León durante ocho torneos y posteriormente jugar cuatro más con los Diablos Rojos, Meneses ha oficializado su despedida de la Liga MX. A través de sus redes sociales, el volante de 31 años expresó su gratitud hacia los choriceros por el tiempo vivido en el club. Gracias por tanto, por los momentos vividos con esta gran afición, gracias a mis compañeros por el tiempo juntos, gracias Don Valentín por la oportunidad de compartir con este equipo, gracias a los médicos que siempre estuvieron a mi lado, gracias a toda la gente que está detrás y que hace que cada partido sea único, los llevaré siempre en el corazón. Según información de AS, Meneses ha llegado a un acuerdo verbal para unirse al Vasco da Gama de Brasil. Las negociaciones alcanzaron los puntos cruciales el jueves pasado. El club brasileño desembolsará 1.6 millones de dólares por su pase y el jugador firmará contrato hasta julio de 2026, con opción de extenderlo hasta diciembre del mismo año. Meneses ya se encuentra en Río de Janeiro desde la madrugada, pendiente solo de los exámenes médicos requeridos y de su aprobación para oficializar su vinculación con el equipo cruzmaltino. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.